Música Mil noches desvelador pensando solo en ti Buscando la manera para poderte decir Que corres por mi sangre, que vivo sin vivir Amor como te extraño, lo confieso sin mentir Enloqueció mi vida, cuando te vi partir ¿Quién sanará mi herida, si tú ya no estás aquí? Vuelve a mí, yo te quiero Por favor, que me muero Soledad, ay me haces daño Ay amor, como te extraño Vuelve a mí Yo te quiero Por favor, que me muero Soledad, ay me haces daño Ay amor, como te extraño Música Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Música 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 Música